Y otra vez Señor cantinerito, traiga mi traguito, señor cantinerito, traiga un cigarrito Si se acaba este licor, buscaré otro lugar, que yo quiero olvidar, a la que no puedo amar Si se acaba este licor, buscaré otro lugar, que yo quiero olvidar, a la que no puedo amar Señor cantinero, te cuento mis penas, de mujer casada, yo me enamoré Borracho y sediento, fui por las cantinas, buscando alivio para mi dolor Señor cantinerito, traiga mi traguito, señor cantinerito, traiga un cigarrito Si se acaba este licor, buscaré otro lugar, que yo quiero olvidar, a la que no puedo amar Si se acaba este licor, buscaré otro lugar, que yo quiero olvidar, a la que no puedo amar Señor cantinero, te cuento mis penas, de mujer casada, yo me enamoré Borracho y sediento, fui por las cantinas, borracho y sediento, fui por las cantinas, de mujer casada, yo me enamoré Borracho y sediento, fui por las cantinas, buscando alivio para mi dolor Borracho y sediento, fui por las cantinas, borracho y sediento, fui por las cantinas, de mujer casada, yo me enamoré Borracho y sediento, fui por las cantinas, de mujer casada, yo me enamoré